La dieta cetogénica o dieta keto, como comúnmente la hemos escuchado, es un plan de alimentación muy bajo en carbohidratos, normal en consumo de proteína y alto consumo de grasa. Esa es la principal característica que tiene esta dieta. Al comer de esta manera, nuestro metabolismo se va a ver forzado a usar grasa como energía en lugar de carbohidratos como energía. ¿Por qué? Recuerden que los carbohidratos son la primera fuente de energía que usa nuestro metabolismo para todas nuestras funciones. Para tener nuestro corazón trabajando, al hígado funcionando, a los pulmones también, cada que nos movamos, cada que subamos escaleras, cada que hagamos ejercicio u otro, nuestro cuerpo requiere energía. Al no haber energía de carbohidratos porque no nos los estamos comiendo, el cuerpo se ve forzado a usar grasa como energía.